Arepa, arepa, arepa. Arepa venezolana, arepa venezolana. ¿Quién dijo arepa venezolana? Tenemos de mechada, de pollo, chicharrón, chorizo, arepa venezolana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Muchos me siguen por mis redes sociales y realmente no saben quién soy. Pues aquí te explico. Veamos. Mi nombre de pila es Luis Ospino, conocido como Mágico en las redes sociales, Mágico, Ardela K. Desde el año 2004 a 2005 he venido trabajando en las radiodifusiones y comencé a trabajar como operador de radio. Luego me llamó la atención mucho lo que es producir, ya que trabajaba prácticamente como un DJ, mezclando, colocando música. Sin embargo, quise ir más allá de la producción. Ya en el 2007, 2009, ya me gustaba mucho lo que era la producción. Recuerdo que el dueño de la radio donde yo trabajaba me regaló un programa Fruity Luz Studio, versión 7. Era todo en inglés, en la cual no entendía, pero nunca dejé de tocar ese programa, de indagar con ese programa, cómo se trabajaba con ese programa. Hacía bases sencillas, cosas sencillas, pero hasta allí no sabía más nada. Luego, en el año 2011, del año 2011 para acá, de la cual después tuve un accidente, entendí la lección de vida. Entendí la lección que Dios me había dado. Ya en el 2015 comencé a trabajar una producción audiovisual que se llama En la pista en Venezuela. Yo soy venezolano, estoy acá en Colombia, y ante empezar mi proyecto musical acá en mi canal de YouTube y en mis redes sociales, quiero hablarle un poquito sobre lo que es la producción y quiero hablarle sobre todas las dudas, pero también de toda mi experiencia en la que yo he vivido, en la cual yo he pasado, en el trabajo que yo he pasado. Me ha tocado vender tinto en la calle, me ha tocado vender muchas cosas en la calle, y actualmente ya soy un barbero entre la gama, entre la competencia. Trabajando con diseños, trabajando con cortes desvanecidos, degradados. Y para de contar, esa es mi vida cotidiana todos los días, trabajo como barbero. Pero sin embargo, me he tomado la tarea de sacar arepas venezolanas, y también trabajo con pepitos venezolanos, los fines de semana, acá donde yo estoy viviendo, acá en Colombia. En el 2015 comencé a trabajar con la serie En la pista, estuve en muchas partes de Venezuela, ok, estuve en Valencia. Estuve en La Guaira. Estuve en El Zulia. 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 mis trabajos, todos mis trabajos de producción realmente ahí no había ni dos ni tres ni cuatro cámaras, toda la serie la producí con una cámara, yo mismo trabajé la edición, cada capítulo me llevaba 15 días de edición. Bueno aquí explico un poco sobre cómo hago la música de suspenso, en la parte de verdad para darle lo que es vida, ok, darle un toque a lo que es a escenas, a capítulos, como tal, enfoca para acá, trabajo con el FL Studio 10, aquí estoy haciendo algo de suspenso. Ok, aquí ya uno renderizó lo que es la música, el mp3, luego me lo llevo lo que es a Sony Vega, en Sony Vega tengo este ejemplo, voy a enfocar para acá la cámara, y tengo una escena acá de unos policías, lo que viene para la escena es el siguiente capítulo, el capítulo siguiente, y aquí podemos observar como coloque la música de sesión que hice en FL Studio, ok, aquí la tengo en Sony Vega, y escuche como suena y mira el suspenso que le da. Bueno, cuando tenía la escena risa, chico, y hablaba, el otro principio demente, en el último viernes se presenté a la oficina, a los policías de los tres adelecciones, de los 3 mil, dicen, es la de 4 de mis, porque no me dio la esencia, no le da, 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 no le da. El técnico campeero está en el ojo del huracán conmigo, de buena manera o asunto interno, o a la infectonia, Fueron varios meses, casi un año en la producción de la serie Hubieron errores técnicos, errores que fui aprendiendo en la vida Errores que he ido mejorando a través de los años Luego saqué la segunda temporada y fue mejor Fue mejor porque hubo más carros que se sumaron Hubo más personas que se sumaron Hubo más apoyo que se sumó Y eso cuenta, eso cuenta Un movimiento que empecé desde cero Un movimiento que empecé real Desde la calle, trabajando con la experiencia Con las personas Ninguno son actores, todo lo dirigí yo Las actuaciones, los personajes Todo, todo, todo Actualmente, actualmente me encuentro aquí en Colombia Como lo vengo y lo digo Vendiendo arepas venezolanas Vendiendo pepitos venezolanos Y trabajando lo que es la barbería Después de un largo tiempo Para los que me siguen en mis redes sociales En mi página de Facebook En mi canal de Youtube, en Instagram Este es parte de mi historia Más adelante contaré más historias Y vamos a comenzar a trabajar Ya con la producción musical La producción audiovisual Que tienes que hacer que no Cómo registrar tu música Permite cual copyright Que son los derechos de autor Vamos a trabajar Y vamos a hablar mucho De lo que es todo el ámbito de la producción Desde mi punto de vista Desde que yo sé Desde que yo he indagado Desde mi experiencia No te voy a mentir No te voy a decir cosas que no son Cómo funciona el mundo artístico Porque muchos no te dejan avanzar Cuál es el problema Cuál es la batalla Porque es una batalla Que tú tienes que hacer Y sencillamente Es que mientras que tú muevas Masas de público Es donde allí ya comienza Se te comienzan a abrir las puertas Así que sígueme Suscríbete a mi canal de YouTube Vamos a hablar de todo un poco Recuerda que tu comentario Es importante para mí Para ir debatiendo el tema Para ir sacando más temas Y conversando Y aprendiendo juntos En esta nueva aventura Que se me viene Vamos a Voy a comenzar A crear ya mis bits Mis bits profesionales Mayormente Muchos piensan Que yo no he trabajado Big Pero realmente Desde el 2015 Para acá Que estuve trabajando Mi serie en la pista La mayoría De musicalizaciones De cine De suspenso Románticos Escenas Donde hay acción Todo esto Lo producí yo Con FUTILU Estudio Para no tener problemas Con el copyright En mi canal de YouTube Ok Yo no sabía Lo que era monetizar El canal de YouTube Yo no sabía Cómo se ganaba dinero No sabía nada Realmente Estoy empezando un mundo Y quiero ir avanzando En este mundo Con todos ustedes Así que Recuerden Seguirme por las redes sociales Arroba Mágico Con K Arroba Mágico Oficial Asimismo Y estaré conversando Con todos ustedes Debatiendo Y También dando mis opiniones Me pueden escribir En lo que yo pueda Estaré respondiendo Saludando Y compartiendo Con todos ustedes Esta experiencia única Que yo sé Que hay mucho talento Hay muchos artistas Allí Que me están viendo Que quieren cantar Que quieren grabar Que cómo empezar En la industria Y realmente no saben Y realmente no tienen Una orientación No hayan donde buscar Quizás canales Que si le dicen Parte O cosas Pero no le aclaran La duda completa Saludos a todos Los que me siguen Saludos a todos A todos A todos Dios les bendiga Estaremos pronto Por acá hablando De todo un poco Y estaré diciendo Tal cual las cosas Como son Todo es muy real Todo es muy sencillo Usted ve mis videos No le meto mucho efecto No le meto mucha trama Ok Pero Pero si Más adelante Vamos a hablar De producción Vamos a hablar De cómo agarrar Una toma Cómo editar Un video Cómo hacer Una producción Musical Cómo componer Una canción Estaré trabajando Para ustedes 24-7 en la pista Así que Wow Nada más Nada menos Mágico Y que mejor hacer Lo que a uno le gusta Entonces Esto Esto Si tú lo haces Por dinero Lo haces por quererte Volver famoso No vas a lograr nada Porque es que Los cambios No van a venir De un día para otro Pasan años Para mí Yo diría Que pasan años Son contadas Las personas Que corren con la suerte De un día para otro Que cantan Que corren con una suerte Impresionante Y se vuelven Famosos Pero siempre Como yo digo No hay que dejar De luchar por los sueños Hay que insistir Hay que ser Muy porfiado En este mundo Y Gracias 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 De verdad A todos los que me siguen Mágico 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 Oficial En Instagram En Youtube En Facebook En Spotify En Apple Music Y muchas plataformas Pero muchas plataformas Más Estaré trabajando También con Vistar Allí estarán Todas mis Vs Y muy pendiente Porque estaré Empezando Con un precio De 5 dólares La licencia Para apoyar Para apoyar Y tú me apoyes Así de sencillo No hay que andar Con mucho preámbulo En esta situación De la música Y no te quedes No te quedes No te quedes No te bajes Del autobús Porque Créeme Créeme Que el tiempo pasa Y no perdona Cuídate Créeme 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 Gracias por ver el video.